Hola, ya estoy aquí. Os quería haber hecho un vídeo enseñándoos el Museo de la Guerra un poco, pero bueno, otro día porque hace frío ahora y ya voy para la casa. Tengo que descansar y estudiar para mañana, que ya mañana a las 8 de la mañana empiezo las clases. Y nada, estupendo. Aquí estoy buscando una estación de metro, pero mira, aquí una estación, yo creo que está ya Waterloo. Claro, está Waterloo. Me he estado arreglando. Ya he mandado el carnet de conducir para convalidar el carnet de conducir al británico. Claro, es que yo había cogido la calle que no era. Por eso había tardado tanto. Por aquí llego a la estación de Waterloo mucho antes. Bueno, yo creo que es por aquí. Eso. Ya he terminado de mandar todo. Lo de la residencia, las fotos que yo tenía de carnet de España. Aquí no valen, aquí las fotos son diferentes. Unas medidas diferentes y unas proporciones diferentes, todo diferente. Me he sacado las fotos, me han costado 7 libras, 6 fotos. Después al gestor ese le he tenido que pagar 50 libras y después le tengo que pagar a inmigración 60 y tantas libras. Pero bueno. 115 o 120 libras más o menos, pero bueno. Lo que sea se paga porque esto es muy importante. Regulariza mi situación aquí. Y también este hombre, sin cobrarme más, me ha ayudado a preparar lo del carnet. Para convalidarme mi carnet aquí. Y estupendo, porque aquí el carnet de conducir no caduca. En España caduca a los 10 años, pero aquí dura hasta que ya se lo quiten a uno más o menos. Entonces estupendo. Y nada, lo del carnet me ha costado. A este hombre no le he tenido que pagar nada. Mira, allí les enseño un momento. Allí al fondo, aquella cosa altita, se ve la torre. La torre es de Shard, donde trabajan esta gente y donde a lo mejor trabaja también mi hermano. Que es la torre más alta de Europa. Esta es la misma estación de London Bridge. Y eso me ha costado 48 libras y pico. Más 6 y pico. O sea, 50 y tantas libras. Para convalidarme el carnet, pero bueno, no pasa nada. Estupendo, porque ya tengo todo lo que se tenga. Hace más fuerza para quedarme yo aquí. Más adelante pedir la nacionalidad y todo. Más adelante la pediré. Pero tengo que hacer exámenes, examen de inglés, examen de historia de aquí. Y todo. Aquí ya estoy en la estación de Waterloo. Esta es una estación enorme. Una de las estaciones más importantes de Londres. No la más importante, pero una muy importante. Aquí voy ya para el underground. Para el metro y ya voy rápido para la casa. No, en realidad subió tontamente para arriba. Pero bueno, esta es la primera vez que veo maquillada esta estación. Bueno, voy a tener que dejar ya que tengo que entrar y... Pues nos dejo ya. Ya os seguiré contando. Adiós. Gracias por ver mi vídeo y por escucharnos. Y por preocuparos por nosotros. Adiós.